muy buenas a todos bienvenidísimos a un nuevo episodio de Elden Ring estás en el juego hola mira pues aquí estamos con aquí estos amigos un poco tristes desolados porque diréis vosotros pues porque había uno de los voces en el otro episodio que se llamaba vieron cómo se va por cierto buenas tardes se vieron hacedor de esferas en la iglesia de los juramentos en la zona de liurnia y no apareció y estamos muy tristes porque no apareció y no pudimos grabarlo pero bueno lo hemos sumado como enemigo porque oye si no sale no es culpa nuestra vale pero bueno hoy vamos a resarcirnos de todo esto y vamos a liquidar los voy a levantarme ya para que me veáis bien guapo la vieron hoy vamos a hacer la zona de k elit concretamente la zona donde pues que ya hemos ido haciendo nosotros y donde pues ya tenemos voces que podemos derrotar vale no los haremos todos los de la zona porque aún quedarán zonas pues que aún quizá no tenemos el nivel vale pero las otras sí así vamos ya a derrotar a unos cuantos voces hoy vieron dónde vamos primero no sé ir a una cabaña venga cabaña está aquí y aquí en teoría en teoría ha de haber precisamente uno este de los esferas que no apareció en la otra a ver si aquí sí que aparece vamos a ver si hay suerte venga vamos a hacer la misma técnica bien crees que probamos primero lo luchamos uno y uno para que no sea tan fácil como lo ves vale estoy llegando vale en teoría tendría que salir aquí es de noche sí mira yo voy a por él vale pero no vale 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 bueno pues hasta aquí me hasta aquí mi aportación necesito volver vieron dejo que me mande esto es en la zona de caer y difícil así que bien bien vamos vamos a intentar pero tú hombre vamos a intentar los dos va bien ahí hay ahora apareceremos en esta justamente no ahora ahora sí tiene mucha vida y mucho alcance se ha enfadado guau es que te has visto las hostias que pega vieron y eso sí uno tiene que esquivar y el otro atacar bueno no le he dado al lobby estamos aprendiendo a luchar guau 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 gu muy resistente me gusta es la zona difícil de caer hola recibió un machetazo es la espada roja cuando es peligroso a ver vale le doy bien no le quita nada vale hoy mierda me va a matar me mato me mató me mató me mató para tu pues bien vaya hostias que pega tío que tiene mucho rango de la espada una locura mama me gusta esto ya estos combates me parece más retadores sí que somos dos de tíos somos dos este tiene mucha vida no es normal este jefe quiero volver a hacerlo si yo pienso para hasta que nos lo pasemos lo que está apareciendo estaba al lado sabes ese ruido ahora este ruido del pón hay que aprovechar al principio que no atacan esto va por ti hola iba por mí qué cabrón pues no pensaba que iba por mí bien wow 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 es que no me da no vale vale tenemos la casa también que nunca hay que olvidar holo holo voy bien ese ataque siempre lo desvíe hacia ti guantadero guantadero gracias casi me caigo ay dios he estado al borde bien vamos bien no así se gira no bueno buen bien ahí venga bien no le he quitado vida a ello en la espalda quitas menos hay que intentar hacerle el parry de cara perdona no pasa nada no le he dado miedo a ver a un puño si eso cuidado no te agarres que te quitan media vida pero bueno como todos lo sabes bien 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 ha fallado no me queda ya a poder hostia ha venido para ti eh tío ese ataque es muy peligroso venga tuyo bueno ahora le he quitado vida dos más antes le habías quitado eso también está en grado o bien lo tenemos casi voy a por él vale vale no me ha pillado cuidado bien muy buena cúrate voy bien tenía la burbuja la burbuja eh voy a por el para distraerlo suerte que me lo está tomando dale el último gracias tío gracias amigo compañero vaya combate más bueno eh ahora si ahora si que tenemos a un cazador de esferas superado y este era de los jodidos eh si súbele el jefe lo he subido lo he subido ya si si lo ha subido vieron vamos a descansar casi un combate arduo que además os ha dado bastantes runas eh 50.000 eh pues suerte que había guardado las que tenía subir de nivel uff vieron a vigor eh si súbelo a 50 venga y ya no no era falta subirlo más nunca no no claro claro vale pues vamos a ir a vigor hasta 50 y ahora venga siguiente zona vamos a ir al sur de Kaelit vale a esta iglesia aquí ahí y aquí cerca habrá unas catacumbas venga pues vamos a por ellas Kaelit es más o lo tenemos todo desbloqueado de Kaelit nosotros lo que es el mapa si es como más pequeño no hombre no bueno que le unía sí pero si verdad hay alguien aquí voy a pelear con él aquí sí que les aquí también está el dragón el dragón sí podemos intentarlo venga bien lo intentamos vale a ver cómo estamos de nivel porque aquí está justo aquí está aquí delante está aquí delante sí este lo hacías desde torrenteta encima de él yo los dragones sí claro para darle a los pies y poder este cuidado porque este el problema que teníamos es que sí que le quitamos miramos mira sí ahora sí eh vale ahora voy a tirar peste ya uy así los pies dejan ir por refacción cuida ahí pues cuando hace los pisotones sangrado ya el problema el problema es si te hace eso me ha matado te ha matado sí de una de un aliento porque me ha pegado tres vale hola en toda la cara tío bueno va venga bien vamos a intentarlo ya se despierta wow uy buena sangrado si es nuestra mejor opción cuidado mierda va a tirar creo uh tío eso es lo que me ha pasado a mí pero he muerto vale pero no me ha dado yo no he muerto cuando salte hacia arriba hay que correr mucho vale bien y le hemos dado va a saltar eh cuidado bien le he hecho sangrado me voy cuidado cuidado hola como que putrefacción está super lejos tío joder que pesado es tío como nos ha dado eso pues estoy super lejos tío que no tiene sentido hombre a mí también otra vez otra vez otra vez lo volvió a hacer lo volvió a hacer vale 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 a ver a ver dónde va me voy a adaptar dime voy a la cabeza venga dale dale le has dado le doy le doy le doy le doy le hemos quitado mucho eh si se puede no le ha dado muy bien hay que joder mierda estoy muerto estoy muerto muerto yo he conseguido escapar también vale pero estoy muertísimo otra vez vaya que si está toma vale va vamos bien vamos bien otro que bueno este era jodido eh joder vaya vaya enemigo estamos haciendo hoy eh y este ha de dar también runas hay un nuevo poder de acronía en la catedral dice es el de abajo a la izquierda este y que necesito para tenerlo no 25 23 de fe 15 de arcano es como el que tienes pero un poco mejor bueno tampoco lo uso mucho no es bastante vale pues ya está vale ahora sí venga ahora sí que sí donde queremos ir está como aquí al lado no sé exactamente puedes poner un marcador ¿vieron? más o menos sí va vale genial lo veo lo veo no sé si es exactamente ahí porque no lo veo muy bien bueno vamos a ver ¿vale por la ventana? claro que sí vale o sea en teoría es por esta zona son unas catacumbas deben estar ahí abajo sí 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 fijo a ver cuidado con los perrigos ¡oh! hostia somos tontísimos pues hemos de bajar porque están ahí las ruinas las ruinas vaya ahora iremos por aquí por aquí sí ¿no? sí es por aquí vale bueno no sé si te puedes tirar por aquí yo creo que sí ¿no? sí se me echó daño pero sí mira ella se vio esto ¿eh? están aquí toma pierde una piedra pero ya la tengo vaya vale la teníamos aquí venga abra usted ¿qué? ¡hombre! 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 a que muere de dos golpes casi no de dos yo sí que muero de dos golpes hombre ya pesados tío, que pesados, joder, activar esto a la verdad, venga, si no te creas tú que así, casi puedo subir de nivel dentro de nada, yo también a ver cómo será esto, una nueva, putrefacción en el suelo, corremos adiós, hay que ir por los lados que no hay piscina de, pues ya tengo putrefacción aquí ya podemos luchar los dos, si, si, totalmente, madre mía, vaya zonitas y es que ya estoy podrido, hay una flor gigante, nos tendremos que podrir al final estoy haciéndolo, ahí va, es peligrosa vale, ya está, bien ah, creo que estás podrido porque has rodado, porque yo aún no tengo putrefacción no, pero es que a mí ya me habían podido antes venga, vámonos, rápido, rápido sí, no sube, a mí no me sube tan rápido, aquí está la puerta y ahora la palanca, ¿dónde estará? a buscarla ¡buah! Madre de dios a ver, a ver si es puerta así aquí, aquí, ven, mira, aquí está, ven qué bueno eres, macho era un muro invisible vale, pues ya vamos aquí, ¿no? a ver quién es me lo he pensado, eh, cuando he visto esa columna pero digo, no puede ser tan, tan obvio venga venga, va, yo con podredumbre, macho no pasa nada vamos allá, a ver a ver quién es sombra de... ah, vale este jefe es muy raro ¡buah! vale, pero muere rápido, eh mandura mío, moriré más rápido que él, ¿eh? no ha quitado mucho ¡ah, va! tomar por culo, hombre uno más, venga y ya van tres hoy no, este cambio era muy fácil comparado con los otros que hemos hecho hoy sí, porque esos eran de la zona difícil bueno, el dragón no, pero es que los dragones tienen mucha vida un poco a la izquierda nuestro hay unas ruinas ¿estas? a esa, ahí hay que bajar aquí vale vale hay que ir por esa raíz ¿lo ves? sí hay que buscar el camino exacto para encontrar la raíz aquí está que estábamos justo pasando por encima de nosotros o sea, está encima justo donde estábamos antes sí espérate, poco a poco salta, vale linterna, eh, aquí vale eh, ¿dónde la tenía yo? está muy oscuro eh, con la Y la puedes sí, sí, pero que no me acordaba en qué cursor lo tenía ya, ya ah, bueno, la que está arriba es la de Ringo vamos a, vamos allá venga vale tía, aquí hay algo ya ah, si hay geysers oh, esto es podredumbre, tío, otra vez sí venga, va vale, ok vale, vamos a ir directos porque esto es muy peligroso, eh vale oye, que se va subiendo ya, corre sí, sí no puedo correr puedes rodar porque te vas a vale, es por ahí, creo vale, ya tengo podredumbre no pasa nada vale, sí, por aquí voy a poner la regeneración yo no tengo apuesta a la regeneración, ¿así? M es el de médica ese vale ahora vamos a ir por aquí no hay nada por ahí hay algo ahí no, 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 no va bueno, vale, ve total arco serpentino total, ya, sí, más juguidos que estamos bueno, hay que hacer el jefe así también que rata bueno, lo podemos matar, sí vale pasamos y intentar llegar lo antes posible, ¿no? es que si no vamos a... sí, ahora aquí vamos a ir a la derecha por aquí vale y vamos a subir vale ah mato a estos va, va va, por ahí ¿por dónde estoy? ¿me estoy muriendo? sí vale, vámonos vale vale, entra vámonos vamos ¿qué ves? oh y sale otro hay dos vale, yo me he metido con eso bien me he matado a los dos de una a la vez, ¿eh? ¿los he matado yo? sí de nada compañero para eso estamos ¿hay algo por aquí? y ahora por dónde salimos subo otra vez otro jefe creo que los tengo todos subidos bien a la iglesia en llamas arriba a la izquierda esa iglesia en llamas pues vamos para allá y vamos a ir otra vez con las catacumbas ¿cómo te gustan las catacumbas, eh puñetero? aquí te las has pasado hostia joder pues se pasa por delante pues que es difícil de ver hostia, esto si realmente no tiras un poco de guía no se ve o vale, se puede escalar el árbol gigante ¿gigante? ¿hasta arriba? oye, no, pero he subido mucho bueno aquí abajo vale me espero que descanso vale, voy catacumbas venga son los perroflautas esos, tío espera, no bajemos no hay nada aquí es una trampa hay que mirarlo todo bien en las catacumbas claro, claro vale acabo de verlo hay que subir, ¿no? con el ascensor hay un o debajo del ascensor sí, hay un hueco salto lo hago subir no, no sal del ascensor parece que hay esto que sí, sí ¿saltamos ya aquí o no? todo ha pasado de todo ya es que no has mirado nada perdón bueno, yo voy a hacer esta zona te espero si quieres que me gusta mirar, tío pues que nunca hay nada en las catacumbas ya, también es verdad pero bueno por si acaso que no se diga vale, ya estoy mira, lo pones aquí bien ah, mira una palanca ah, pues pues a lo mejor también es necesaria no, que a lo mejor es otra cosa pues que está abajo la puerta, está en la puerta o la exploración está abajo ala pues gracias uy estoy viendo ruidos ¿qué pasa? ¿qué pasa? puede que sea yo matándome ah, claro serás tú ah, ya vengo hola hey pues vamos hostia, no putrefacción pero nos podemos ir de islote en islote vale, vale vamos a ay Dios va, esa puerta la hemos abierto bien gracias vámonos y si te quedas aquí abajo ¿cómo subes luego? pues no lo sé tendrás que claro tendrías que haber vuelto luego vale pues vamos a por el siguiente no, me lo estoy creyendo mira, pero ahora uno para ti uno para mí ¿qué te parece? ahí yo el del martillo tienen vida bueno para ser unos perros ostras ¿por qué vuelan? coño ha sido no mato no jodas bueno, 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 bueno bueno, bueno me he estado a tomar por culo ya bicho asqueroso muy peligrosos o sea, los perros joder, han sido peligrosos oye tratados con respeto eh ¡sojiro! ¡sojiro! es un poco tonto lo he pillado vale, ya está venga ya casi lo tengo yo también mira, al fuego que no tengo vida cuidado ya voy fuera ala mira a la vez malditos perros guardianes cuenta como uno esto ¿no, Vieru? cuenta como uno, ¿no? nos han dado las cenizas del lunático calabezudo oh, ahora sí que soy feliz ahora soy feliz con sus cenizas ¿a dónde vamos? vale vamos está por aquí la cueva ¿qué cueva? a ver ¿me has puesto un marcador? vale sí, sí pues vamos a este eh, a ver seguro que no podremos sí, eso esa sí esa vamos cuando lleguemos dirá ah, pues no no podemos cruzar por aquí hemos de ir por otro sitio sí, yo no lo sé eso que no pasa nada hombre, te voy a dar broma da una mantis no nos ve no nos ve si si no la miras no te ve exacto esa es tu teoría mira, sí que está aquí la cueva porque esto esto nos guía esto nos dirá dónde es mira, mira, ha aparecido pero va muy lento va muy lento llegaremos antes pero bueno, ese tío si veis esas cosas los árboles os guían a las cuevas y a cosas de estas mira, aquí está ya pongo yo una ficha ay Dios se están atacando corre pero qué está pasando pero pon la llave pon la llave yo intento no te pueden dar mientras la pones yo no podía me ha pillado cuando aún no había podido ponerla vamos vamos linterna sí bien vamos gracias de nada no, que se rompera todo no se rompe no se rompe este seguro no hay espacio pensaba yo ya miras tú era hoja roja de ah mira un ano runigo otra vez que está bien eso sí, sí tú dices que no pero aparta rata de mierda aparta niño rata a ver oye qué raro que solo haya un bicho de momento dos uy demasiado fácil lo veo esto ah mira ahí hay el camino vale y aquí qué pasa nada esto no hay nada ajá no hay nada me cago eres un padre me cago ay que está vivo esto no no, no eso soy yo estamos en una en una cárcel alguien riendo aquí está la puerta no no, no está la puerta hay un hombre no, no solo hay hay muertos se están riendo de nosotros aquí sí hay una puerta abel están llorando por aquí no aquí aquí está aquí el jefe seguro sí mira esta es la puerta no es la puerta tampoco ¿qué hacéis? menos enanos es una zona muy rara llena de enanos aquí se oye alguien ay pobre mira esto hay que poder llegar aquí por alguna por algún sitio se podrá a ver a ver a ver no, no pero no, no no parece no parece no ha de haber algún modo pero bueno vamos a ir a ver a lo mejor luego nos dan alguna llave o algo no sé a ver por aquí nada tampoco no ojo ojo los aldeanos del minecraft tío a ver si te ríes tanto payaso uy que se va a inmolar este se mola se mola se mola pues a lo mejor este es hostios solo os quedan algo no creo ya yo tampoco pero era para dar lástima para darle un toque más emocionante ahora sube la cueva no nos rato ah mira por ahí sube vale mira aquí mira aquí mira bien 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 aquí farmeando bien carne de cuello de tortuga maravilloso un estofado veneno seguimos vivos enanos me cago en su madre estará por aquí arriba es dejar un cofre voy bien abro el atajo creo que está aquí vale si era la puerta esa de madera la abierta un atajo vale y por aquí no podemos llegar a ningún sitio en teoría si hay unas escaleras arriba hostia es una no si ya digo ahí por la puerta esa ah no eso no eso es el atajo ya está vale tenemos cueva palanca le doy si a ver que abrimos abrimos todas las puertas que te juegas si claro hay que bajar por aquí vamos a volver a bajar vale el inmolao bien si atacamos los dos mejor será por aquí seguro o sea que claro se han abierto todas las puertas cuidado hay un inmolao aquí hay más hay muchas puertas y muchos cambios pero supongo que el principal era ese había un sitio de mucho farmeo te acuerdas que era este no si puede ser si es lo que se veía desde el otro lado vale los otros sí que no había nada así especial creo a esto aquí era era esta hostia guazacate hola a ver esto esta espada debe ser buena déjame verla pero no es una katana ah es una daga ah es daga ah esta sí que se ha abierto ¿verdad? vale esto ya me parece parece más un camino sí por aquí pues no hay que romper esto madre mía con la cueva ¿eh? están muy bien las cuevas esta está muy guapa muy laberíntica como ha de ser uy casi la lio está aquí el duelista frenético es un duelista frenético vieron y es el mismo que viene tiene un arma distinta entonces tiene ataques destinos ¿qué pasa duelista? está frenético bien a la venga a la cuenta de muerte nuestra otro más uno más y 87 llevamos ya vieron y por ahí hay camino ah o sea que esto no se acaba a ver ah lleva fuera vale es fuera al necrolimbo hostia o sea que esto es como un atajo realmente va a irse a otro mira esto ¿qué pasa? no pero no da ni esto ha dejado una espada espada enjollada es bonita ¿eh? es una espada corta ¿bonita? ah es corta a ver pero bonita ¿eh? y no tiene habilidad especial parece de juguete un poco sí estamos en la playa amigos eh mira espera que aquí hay algo también gronas piedra luminosa piedra luminosa nos fuimos teleclamps sí vamos a ir desde aquí ya vale ahora hay que ir paparapapam ¿dónde vamos amiguito? cerca de Celia no hay ah bueno si es cerca de Celia aquí ¿lo ves? vamos a ir ahí ¿al fuerte? sí está levantando todo Dios por aquí vámonos pasamos ahí sí es aquí es aquí 100% es eso ¿no? matamos a este que si lo matamos menudo somos nosotros ahí lo llevas mochuelo sangre de bestia hostia esto es de Bloodborne también toma ya está escondidísima qué puercos aquí vamos otra escondijo de Celia aquí deberían haber magos entiendo seguramente porque los de Celia son magos Celia es la ciudad que había enemigos invisibles mmm donde estaba el señor que maté pues se vienen mira se vienen magias los magias es minero este es de piedra así que hay que ir a dos manos bueno pues no tampoco a ver si hay materiales ¿no? no creo porque no es una mina es una cueva ¿te has puesto la luz? sí está muy oscuro todo yo lo veo muy bien tú pues llevas la luz yo sí vale este vale vale encontrar el muro invisible ¿por aquí se rompe? eso no creo nope nope ha de ser aquí te oyen golpes eh sí sí ven aquí ven aquí voy vale será esto madre mía 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 vale está tan bien hecho que puedes oír los golpes esa es la clave ¿no? que si te digas hostia ¿por dónde viene el ruido? vale dale es claro es todo magia mía 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 oh ahora faltan mariposas lunares sí 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 solo me falta eso uy están atacándonos ahí va me la he llevado yo la hostia qué bueno espera espera me lo cargo bueno no nos puede hacer nada bien esto sí que les afecta el fuego sí serán los únicos ay dios oh lo que hay ahí abajo vieron ay que es el monstruo jefe no pero es como vale vale muere veces pero ese enemigo es fuerte este era un jefe en su momento fue un jefe y lo volverá a ser vale aquí no hay nada por aquí una escalera invisible te imaginas ya me lo espero todo de Miyazaki compañero eh caracol bien 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 despejando ahí y por aquí supongo que será por ahí delante así que voy a mirar si aquí hay algo ahora yo investigo vale un momento aquí ah vale no hay nada es para bajar ¿sí? vale vale sí es el camino normal para bajar por aquí tiene quizá no hace falta el sello para ir al jefe puede ser a lo mejor era para otra cosa hay una efigia estar aquí el boss tiene pinta tiene pinta el camino es por aquí eso está claro pero es que es larguísimo y es que hay caminos por todas partes pero también hay mira aquí a la derecha por aquí se sube yo iría hacia abajo vale sí arriba no había nada ah vale vale y aquí aquí hay algo terrible 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 que bárbaro el camino es este el camino es este si lo del sello ya veremos quizá era una está aquí el jefe pues venga ni sello ni nada ni sello ni hostia era otro aquí me ha caído del cielo me quiero engañar vale pegó vamos que nos encontramos hola tres de los de cristal venga perfecto hombre y esos son de cristal morado cristal morado esto no hace daño cuidado gracias toma desgraciado pero no no lo uses hasta que se rompa ya porque es cuando haremos más daño ¿no? si hostia putrefacción me han dado tío putrefacción vale lo rote como es cuando se rompe bien porque lo tumbas al suelo ah pues ya lo he roto si ves que les quitas vida es que se han roto oh ay 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 toma desgraciado de mierda toma desgraciado es verdad a mí también me está perdiendo toma vale voy a te ayudo tranquilo o lo haces vale voy a romper al otro si lo tengo yo este me encargo yo pero lo tengo ya está muerto lo bueno es es que este jefe tampoco sería tan difícil haciéndolo solo porque los otros casi ni se mueven cuando estás ¿qué pasa? ahora ya no te ríes ¿no? ya está venga va vamos ya está ya no ríe ya no el desgraciado de mierda este me voló y será tu prima desgraciada yo perdón no no es que le he estado dando muchas veces al botón y lo ha hecho solo se acabó como ya a tres a tres muy bien viero muy bien a radán ¿aquí? ahí venga hostia y aquí hay otro boss en radán ahí hay otro boss ahí subo el jefe espero no haberme olvidado ninguno yo también espero que no te hayas olvidado si no me quemarás ¿qué me harás? ¿qué me harás? ¿qué me harás? que me matará un barco hundido ahí vamos no ahí no vamos quiere al barco hundido seguro que hay tesoros creo que no se puede llegar al barco hundido ¿en serio? a ver vamos a mirar está en el mar ¿te imaginas que sale Gael ahora de aquí? moraría mucho pero no al fin vamos a llegar al barco con la tontería mira con la tontería vamos a ir al barco vaya aquí no es madre sí, sí que es ya te ibas ya te ibas madre mía casi hacemos el viaje otra vez ala ya hemos llegado estaba lejos sí, sí pero ya que estábamos a ver llegar al final porque acá bájese bájese de torrenteta ha saltado por encima al de gracia falta de respeto venga ala otra más tenemos muchas gracias uy, uy, uy el abismo este me suena cuidado no te caigas eh, eh cuidado que haces este me suena ya este me suena haberlo hecho no es que a veces cogen salas que están luchando calla, calla déjales que se maten no haces nada que se maten que se maten que se maten ¿sabes quién se está pegando? ¿quién? los soldados de Radan y los soldados de Malenia los que se maten porque estos los de Malenia llevan podredumbre fijo pero no sé ni si se pueden matar a lo mejor son un espejismo ¿no? sí, pero están ya muertos adiós creo que no podemos no, no se quitan vida ah, vale y nosotros pasamos de ellos ¿no? no, no ah, que los matan oh, oh, oh cuánta vida tienen son fuertes estás liado estamos liados este caballero es como el jefe de antes que no, que nos la hemos liado que es solo el grande el pequeño se ha caído jajajajaja pringao no, que vuelve que vuelve que vuelve está muerto, ¿eh? no está muerto está abajo se ha quedado cuqui este no, acaba de aparecer este ah, vale remátalo, viero uno muere vale están chetados, ¿eh? vamos por aquí primero mira, está ahí la palanca ¿dónde? ahí es estatua hostia, ha vuelto a aparecer van apareciendo otra vez, ¿eh? sí, porque vamos rápido va, dale, dale a la palanca venga bueno, no sé si se puede ir desde aquí no se puede cuidado con ese oh, Dios vale, vale por aquí, por aquí debe ser por aquí hay otro por aquí sí, ya voy es aquí, ¿eh? vamos salto de fe vale, es aquí por aquí nos marca el camino vale parecen muy peligrosas estas catacumbas yo con las argolillas, ¿eh? que son fuertes, ¿eh? sí, sí, sí aquí hay una escondida que la acabo de ver muere, gargola asquerosa es por aquí seguro, ¿eh? me parece el parolillo pero no hay camino pero era por ahí porque si no, ¿por qué está esta estatua aquí? nah, eso es porque aquí hay una pared invisible, claro bueno es por aquí es por aquí, es por aquí porque aquí hay un muro invisible ya con la podredumbre aquí, aquí a los islotes ahí estamos mira ese cofre, ¿lo ves? ¿sabes de qué cofre? no veo cofres vámonos de aquí ah, vale, sí es un es un es un mímico a ver no, no es un mímico esto es para ay, 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 corre, corre que nos ha vamos ¿dónde vamos? por aquí ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? se está pegando todo el mundo aquí aquí no tendríamos que haber bajado es aquí ¿aquí qué? aquí nada ahí, al otro lado al otro lado ¿lo has encontrado? sígueme, sígueme ahí ahí no llego madre mía definitivamente por aquí no era ¿seguro? hoy que vienen están viniendo vale hemos ido por la derecha vamos a ir a la izquierda claro, claro, claro no hay nada a la izquierda ¿qué viene? ¿qué viene? no, desgraciado huéldete a caer tuerco ven por aquí ven por aquí me están cantando por aquí, por aquí es ahí es esa puerta si, ahí es donde nos hemos tirado hay que ir no, por aquí, mira ven pero a ver ¿sabes dónde lleva eso? ¿sabes dónde lleva esa puerta? es donde nos hemos caído vale, entonces por aquí, ¿no? sí sígueme me están matando sígueme, sígueme para un momento hemos llegado, ¿eh? pero vale no tenemos la palanca fantástico me están matando ahí ya vengo ahora ¿me llamas? aquí estoy servicio 24 horas sígame cállate va ¡ah! me he caído yo no, me he vuelto a caer no me van a matar todos uah, estoy muerto estoy muerto tengo que ayudarte vale, han muerto vale, ya tengo la podredumbre dime que sí gracias no ha de ser aquí abajo la salida bueno, pues hemos de matar a todo esto, ¿eh? si no, ha de haber la palanca ha de estar en algún sitio ¿dónde está la palanca? está aquí arriba la palanca ¿aquí? sí ¿cómo llegamos? Viero seguro que es por aquí, ¿eh? confía en mí lo sé confía en putrefacción pero si estoy aquí arriba te joder tú, pero aquí no, ¿eh? vamos a ver vamos a ver sí que es aquí pero si aquí ya hemos estado tengo putrefacción estoy muerto, que lo sepas vale, vale es por esa puerta hemos de buscar camino tranquilamente y ahora sin ponernos nerviosos iremos aquí ya y es que claro te has tirado con la ventana te acaban de reventar el alma no me quedan estos y estoy podrido no ¿qué estás haciendo? me muero me estoy matando a otro yo, bien he muerto ya voy a ver si puedo darle a la palanca yo no, no, ya voy estoy muerto yo también está todo lleno de gente, tío esto ya me gusta más, ¿eh? esto parece ya un souls aquí está lleno de gente esto vale, vale, vale es el camino, ¿eh? este es el camino seguro 100% vale, palanca no, más ventanas no cuidado, ¿eh? puede ser aquí, ¿eh? yo no me tiraría hasta acabar de mirar la zona yo puedo activarla puedo ser el héroe yo estoy aquí ay, Dios ayúdame, Biel mátalo tú oh no he de a vida me he quitado vale, es aquí es aquí, es aquí, ¿eh? oh vale, vale juntos somos imparables, ¿eh? no sé ¿por qué se teletransporta? ahí hay alguien es ahí, fijo es aquí, fijo es yo me tiro no, 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 no es aquí sí vale, ahí hay un pero ahí hay un tío, Viero ahí hay algo, ¿eh? está escondido vale, paso de él, ¿no? sí vale, ¿y ahora dónde estaba la puerta? pues estará por aquí si la hemos encontrado la puerta antes eran de la podredumbre, tío ¿qué? ¿dónde estaban los podridos? ¿cuántos jefes quedan aún? de K-Elite el de aquí dos más ¿te me has dejado solo? ya voy no puedes morir ahora sal de aquí no tienes vida claro, ¿qué querés que hiciera ya? claro voy a mirar si está aquí la palanca voy a esperarte, ¿eh? ah, bueno, claro, no aquí no puedo esta aquí la tengo la tengo, la he activado vale, pues ya te espero, ¿eh? sí, vamos a la puerta principal corre, corre ¿descanso? no descanso, no descanso, claro no, no, vamos de directos vale era por... todo recto hostia, pero he perdido mis almas, tío ¿cuántas llevabas? no lo sé, tío, un montón ¿soy de todos estos, eh? sí, sí, todo recto era todo recto, ¿verdad? aquí abajo sí me cago en mi vida, ¿eh? vale, vamos vamos bueno, luego vale, vale, vale estas estaban jodidas, ¿eh? ¿quién es? ¿quién es? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, este no ay, Dios guau hostia, me acuerdo el loco, el loco, el loco el loco tiene mucha vida no sé si puede, o sea ¿que no? me cago en si puedo está podrido leviéntalo con eso vale, vamos ve tú a la cara bien ahí venga, venga podemos, bien hola holo entrefacción ¿tú la tienes? no no, pero pero dentro de poco seguramente la tienes sangrado bien bien, viero bien me ha gastado no sé si muero no jodas, tío si si no me curo yo vale me ha curado me ha dado curarme cúrate, cúrate yo voy a poner pongo solo un espus va vaya toñas vaya toñas pégale amigo venga, venga, venga se puede te han diablao te voy a morir dentro de poco venga, venga vamos bien vale, voy a la cara dale tú, dale tú que le haces más daño no lo sé si le voy a darme pero bueno bien vale no le hago más daño bueno, bueno pero muy bien cuidado que tira a mierda he muerto no me jodas tú puedes pero no puedo curarme no puedo curarme es que no puedo curarme no puedo lo, 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 lo lo, qué pollas no 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 tío míralo no ya estaba muerto tío ya estaba qué rabia vamos a por él va voy es que tenía yo solo siete de estos claro, claro, claro venga, vamos qué rabia tío vamos a pasar de todos estos hay uno con el arco ese es el problema tío vamos a pasar no, ahora ya no hay el del arco pasa de ellos, vieron venga, vamos a por él va oh tío no le quedaba nada estaba ya muerto qué rabia lo tenía, eh este jefe no me gusta nada ya sale me ha comido claro, no puedo hacer nada mientras te come, ¿no? no, y me ha podrido ya nada más gracias nada, con estas toñas que pega es imposible no me voy a ejacularme, tío otra vez que no que de manera vale esquiva eso si no cabe ni en la pantalla tío, el payaso cuidado bien que viene con el APS-C, tío pero bueno ahora, ahora vale, vale quien me acaba de dar no, no, se te la ha metido la podidumbre vale vale, tú a la cabeza bien que le quitas un poco más ¿tú crees? wow, 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 wow ya se han diablado no sé cómo se ha dado eso no se ha comido no no se puede wow, wow, wow frangrado wow, 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 wow creo que la has liado ahí he esquivado ¿la has podido? no, no, si la he esquivado la he esquivado y me ha dado bien, bien bueno, no pasa nada Daniela vale, le he dado, ¿no? sí creo que no me dé me dé ahora no vale, wow esto ya nada de morir me cura bien bien vale, lo tenemos, ¿eh? un golpe más bien bien sí 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 bien, sí sí venga hola, lo que nos ha dado ya las ya las has recuperado y bueno, pero podría tener más la putada pero bueno, está muy bien, ¿eh? ¿cuántos quedan? ehm dos vamos a por los dos va vale voy a marcar los dos vale vale uno aquí a ver y uno aquí y veo uno vale, están muy cerca, ¿no? y aquí partimos de esta si, los dos son jefes de noche vale, genial que están ya en la no están en cuevas ni en nada, nada vale, son más directos venga, va voy a aguante venga, 27 toma ya seguiremos con el juego pero en las zonas ya, ahora ya iría siempre siguiendo un poco los de irla despejando bien, ¿eh? pero está aquí ya míralo ¿es este? este es fuerte, sí este tira fuego hostia, si no he hecho nada no sé si tiene mucha vida pues básicamente no le he dado y él a mí me ha destrozado no tiene tanta con el uso bueno, pues nada nada, no hago nada 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 bien ahí oh debajo suyo no te puede dar casi no no te puede dar pues se ha quedado quieto ahí es que lo hemos tumbado está bien pero en lugar de hacerle el far le he dado golpe hostia, corre uno me ha dado pero bueno otro que especial si puedo espera voy a ello toma así se hace amigos así se mata un pájaro venga vamos al siguiente y ahora a la caballería hombre podemos hacerlo seguido vámonos ya por él me está ahí también se le ve bueno oye puntitos espera que lo subo al jefe ese tómatele esto es azul buena esa el que nos ha matado antes una vez el de la catacumba lo ha subido sí creo que sí luego lo comprobaré pero ay coño que hay que hacerlo con torre no sin torrenteta no no luego me bajo para empezar así vale no ha salido yo voy a darle a ver si le gusta pues no le he hecho nada genial porque no le ha dado o le ha dado al caballo claro también puede ser no sé si llega a darle a él joder como mola eh con el caballo así tapao este me gusta mucho es de creo que mejor jefe caballo ala de gracia el último bien 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 pues me salen 91 no sé si nos hemos dejado alguno pero la zona de Kaelit que diría que digamos faltarán los de Montedrago nos quedan algunos pero son los que bueno que aún tendremos que sufrir y subir un poco de nivel y ir avanzando en la historia ¿no vieron? sí pues nada lo dejamos aquí ¿te parece? me parece bien ya hemos hecho tres capítulos de limpieza de los Kings y ahora sí en el próximo episodio seguimos el camino del guerrero nos vemos adiós adiós en el próximo episodio